Y está Pato, desde atrás, robó, y le envía al córner Franco. Tiro de esquina para Corinthians, se avizora el gol. Sí, sí, porque le cambia la marcha además. Pasan de esos toques que parecen lejos del arco, insignificantes, a vértigo arriba cuando se conectan una pared, apariciones, como decíamos, de los volantes. Pases simples, pero sabiendo cuál va a ser el destinatario. El córner llegará, está esperando Pablo Andrés también, y en Chile, atentos a Paulinho, va al centro, para Paulinho, rebotó, está, ¡gol! ¡Gol! ¡Edo Corinthians! Paolo Guerrero, estaba al acecho como siempre, el guerrero incaico, concreta el primer gol, y se veía venir, Corinthians 1, Millonarios 0, en 10 minutos, Guerrero. Nunca tan anunciado, nunca tan anunciado. Es el resultado de una prolongada siesta en Millonarios, y de un Corinthians que salió a esto, a buscarlo, a pasarlo por arriba. Una jugada un poco...